Sí, muchísimo interés, la verdad que estamos sorprendidos, pero da cuenta de una realidad, por ahí la poca formación y pocos escasos conocimientos que hay sobre la temática, por eso quizás tenemos más de casi 800 inscriptos, que supera ampliamente el espacio físico que tenemos acá y en Obera. Pero bueno, nosotros como institución estamos comprometidos con esta temática, tenemos un convenio firmado desde el Instituto Superior Esteban Lugo de acá de la provincia de Misiones, con la Universidad de Burgos, que en el marco de este convenio pudimos traer al doctor José Luis Cuesta, que es un experto premiado por sus investigaciones en autismo y escritor de varios libros, y la verdad que es un privilegio tenerlo entre nosotros. Y bueno, esta tarde a las 18 horas dará inicio el seminario Acamposadas, en el GOP número 1, que está por Rademacher, pasando a Maipú, y mañana a las 17 horas en el auditorio del Instituto Carlos Lineo, en la ciudad de Obera. ¿Y la inscripción está abierta para quiénes? ¿Quiénes son las personas que van a estar asistiendo a este evento? ¿Cómo ha visto usted, digamos, son personas ya profesionales en la materia, o son personas que simplemente están viviendo esta situación y quieren conocer aún más? El seminario está abierto a profesionales de la salud y de la educación y a padres. En general, de los inscriptos, la mayoría son docentes que justamente demandan este tipo de formación porque están integrando, sea niños con TEA o con otras discapacidades, y siempre están ávidos de información y de adquirir nuevos conocimientos para ver cómo trabajar la inclusión con ellos. Y muchos padres, muchos padres de niños, sobre todo, que tienen trastorno del espectro autista. ¿Cómo surgió la idea de poder, digamos, traer un experto en esta materia? ¿Fue mucha gente la que le demandó? ¿Cómo surgió esta idea, digamos, de poder promocionar, más que promocionar, bueno, sí, difundir este tipo, digamos, de capacitaciones? Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando con este convenio y con CAITI, un centro de autismo de Buenos Aires, cuya directora es la doctora Luisa Manzón, especialista en el tema de sexualidad y discapacidad, y hemos proyectado, tenemos proyectado una especialización en plataforma virtual con la Universidad de Burgos, y varios presenciales, seminarios presenciales que vamos a dar acá en la provincia de acá a fin de año, con las temáticas de sexualidad y de inclusión, de otros temas que tienen relación con el autismo. Así que este es el inicio de un ciclo de seminarios y el inicio de este proyecto de especialización con la certificación de la Universidad de Burgos y la del Instituto Esteban Lugo de acá de la provincia. ¿La entrada tiene un costo? ¿Es libre? ¿Tiene que, obviamente, preinscribirse? Tenemos en la página del Instituto un formulario para inscripción, www.institutostebanlugo.edu.ar y hoy a partir de las 5 de la tarde ya está abierto para acreditarse y para abonar, y en Oberá a partir de las 4 de la tarde en el Instituto Carlos Lineo, lo que les pedimos es que vayan con tiempo porque hay mucha gente preinscripta para que puedan conseguir un buen lugar. Sí, bueno, fundamentalmente la jornada es eso, una jornada para acercar al autismo. Van a ser 4 horas en las que vamos a sumergirnos un poco para comprender mejor las causas, las últimas investigaciones que nos ayudan a definir y a comprender, ¿no? Porque el autismo hay que conocerlo, pero también hay que comprender conductas que si no las entiendes, pues resultan conductas poco convencionales. Y esa es la puerta también a la formación, a la sensibilización, que es un poco el objetivo. Ahí depende del lugar, hay más o menos desconocimiento, no solamente en Argentina, en todos los países, ¿no? Generalmente el conocimiento parte de algunos profesionales que se juntan o familias, crean recursos especializados y dan a conocer un poco la discapacidad en el entorno. Hay lugares donde todavía no hay mucho movimiento de autismo y donde queda mucho por hacer para diagnosticar y para sensibilizar. ¿Crees que existen mitos detrás del autismo? Sí, sí, sí. Pues el autismo durante muchos años se nos ha dibujado, se nos ha presentado con un hilo de misterio y de negativismo, ¿no? Personas que querían, se replegan en el mundo porque han vivido algún tipo de trauma, cosa que es absolutamente incierto. Y además es una visión que hizo mucho daño a las familias porque tenía mucho que ver con el tema afectivo, con el tema del afecto, el tema emocional, ¿no? Eso implica que las familias, los padres, sintieran mucha culpabilidad y es algo totalmente erróneo, ¿no? Eso hizo daño y eso generó mucho misticismo, mucha mitología alrededor del autismo. Hoy ya el autismo se muestra de otra forma, se muestra más desde el lado de las dificultades que tienen porque es una discapacidad muy complicada, pero también desde el lado de las capacidades y sobre todo desde el lado de las oportunidades que tienen de inclusión, de cómo van aprendiendo a lo largo de la vida, de lo bueno que es el convivir y en entornos naturales el que puedan participar como el resto de la comunidad, ¿no? Porque es donde aprenden, entonces es mucho más visible y por tanto la visión es mucho más natural. Por último, ¿qué debería hacer una familia, unos padres jóvenes o padres ya grandes que tienen un hijo que, digamos, cómo podrían darse cuenta, dónde deberían llevarlo, ¿qué recomienda usted? Bueno, enfrentarse al autismo para una familia es especialmente duro, ¿no? A cualquier discapacidad, pero de repente el autismo aparece en un momento del desarrollo cuando tú ya crees que tienes un hijo sano, sin dificultades, y al año y medio empiezan esas señales de alarma, ¿no? Algo en el desarrollo hace clic y empiezan a surgir dificultades. Allí la familia está en una situación muy vulnerable. Si en el lado más positivo, si consigue, siendo lo más positivo posible, si consigue un diagnóstico pronto, al menos ya tiene la etiqueta y ya sabe por dónde ir. Es importante, independientemente de lo que tarde el diagnóstico, se pongan en manos de organizaciones y de profesionales con prestigio, con experiencia en autismo. Y sobre todo que se unan a organizaciones donde hay otras familias que compartan las mismas dudas y los mismos miedos. Porque en ese momento surge un peligro que es que las familias se dejen guiar por profesionales sin escrúpulos que venden curaciones milagrosas que no existen. Entonces, ahí es fundamental el que se unan a movimientos, a centros que trabajen con personas con autismo y que sepan que les pueden orientar bien.